hola cómo están bienvenidos a este su canal arte y pintura mi nombre es sonia ramírez y como siempre para mí es un placer estar nuevamente con ustedes amigas miren hoy vamos a hacer esta bonita bolsita que ya casi la terminó este ya las he hecho en color dorado y en color plata estas bolsitas bien bien les puede servir para hasta para ir a una fiesta se ven bien bonitas este es en color plata también les digo que en color dorado lucen muy bonitas si ustedes quieren juntar sus fichitas de las latas doradas también las pueden hacer miren hay de colores hay doradas y hay plateadas las de aluminio de estas de las latitas pues hoy las vamos a utilizar en esta bonita bolsa miren yo les voy a enseñar la puntada creo que la base ya también les tengo un vídeo busquen en el vídeo de cómo hacer la base para una bolsa aquí ya estoy haciendo yo mi base cita no la he terminado pero les voy a decir cómo voy a colocar mis fichitas amigas vamos a comenzar bien amigas no he terminado de hacer mi base pero les voy a decir cómo voy a colocar mis fichas este miren aquí ya hice mi base cita hice 40 cadenitas porque la quiero un poquito más grande cita que la que tengo en esta hice como 20 como 30 cadenitas si en esta en esta hice 40 está un poquito más grande entonces hice 40 cadenas y ya saben tejemos alrededor y si quieren hacer su base cuadradita como ustedes les lo sientan más fácil amigas de eso no importa si la quieren hacer cuadrada también se vale bueno vamos a comenzar a poner nuestras fichitas de de nuestras latitas si voy a cerrar aquí en este me hago de cuenta que ya termine y voy a cerrar mi base ok vamos a comenzar pues bien amigas antes que continúe quiero decirles que este hilo miren viene así ahorita no tengo la marca pero es un hilo de fantasía en color plata pero también pueden comprarlo en color amarillo hay de varios colores en el que ustedes deseen más o les guste más son colores así dorados y plateados colores metálicos con ese estoy haciendo con este plateado estoy haciendo esta bolsita y entonces este es un hilo este metalizado de estos ustedes ya sabrán de qué de qué hilo son bueno voy a hacer esta otra bolsita la iba a hacer con este con fichitas en color doradas pero ahorita no tengo entonces les voy a decir nada más cómo vamos a hacer cómo vamos a pegar nuestras fichitas miren yo meto aquí de la parte esta es la parte fina la parte derecha y esta es la parte del revés miren les voy a acercar un poquito más la camarita para que vean para que se distinga bien esta es la parte del revés y esta es la parte del derecho entonces la voy a poner así voy a meter aquí mi gancho y vamos a en nuestro primer puntito voy a hacer aquí una y 2 si ustedes quieren ponerle 3 también es bueno para reforzar pero yo le pongo 2 y aquí voy a quitarla este la ficha miren y voy a continuar haciendo aquí 8 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 aquí miren vuelvo a meter mi gancho y aquí cuento 1 2 1 2 aquí 1 2 y en la tercera voy a volver a meter esta voy a cerrar otra vez con 1 y en la misma cadenita voy a meter 2 puntos 2 y ahí ya me quedo miren así bueno voy a meter voy a poner mi siguiente fichita la voy a meter aquí voy a buscar el punto que sigue que sería este miren este ahí voy a meter dos veces voy a hacer mis dos puntos bajos 1 y 2 separo mi ficha y aquí voy a hacer 8 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 7 y 8 y 8 ok otra vez cuento aquí después del que agarre 1 2 y 3 pero por acá adentro 1 2 y 3 y miren meto mi gancho 1 2 3 y en el tercero ahí meto y ahí voy a volver a hacer otro 1 cerramos igual con 2 puntos y ponemos nuestra siguiente fichita o no sé como ustedes le digan es de las latas amigas ustedes ya vieron entonces paso mi de mi lado derecho meto mi gancho aquí busco mi siguiente cadenita o mi siguiente punto y ahí voy a meter otra vez 1 y 2 veces alzo mi ficha miren y voy a hacer aquí 8 puntos bajos 1 2 2 3 4 5 6 7 y 8 otra vez voy a meter aquí mi gancho y voy a buscar este es en donde amarre entonces 1 2 y 3 y así nos vamos a ir hasta hacer toda nuestra vuelta 1 y 2 así nos vamos a ir hasta hacer toda toda la vuelta si nuestra primer vuelta vamos a continuar una vez que ya terminamos nuestra primer vuelta miren si esta este es nuestro lado derecho y este es la parte de adentro de la bolsa nuestro lado de revés vamos a continuar aquí yo ya cerré ya terminé si ya terminé la última este la última fichita ahora voy a continuar poniendo mis segunda vuelta así nos vamos a ir poniendo nuestra segunda vuelta si miren siempre hay que procurar quitarles estas este esta no tenía pero ya se la quité voy a poner encima de la que sigue miren así encima voy a subirme voy a hacer una cadenita y voy a subirme en esta voy a hacer nada más aquí voy a hacer una un medio punto y le voy a dar la vuelta y aquí voy a hacer dos puntos miren donde meto mi gancho aquí ahí saco dos veces una aparte de la que ya hice dos veces y dos voy a acomodar mi gancho aquí voy a acomodar mi fichita y la voy a sacar así y aquí voy a hacer mis ocho puntos bajos si uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho que quede bien tupido miren así bien forradito para que no se vean miren aquí casi no se ven las fichas sí pues tampoco aquí se tienen que ver aquí voy a cerrar en la de abajo la pongo así y voy a hacer mis otras tres para cerrar uno y que queden nuestras fichas bien aseguradas y no se nos rompa fácilmente nuestra bolsa y tres otra vez me voy a pasar voy a poner mi 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 fichita otra vez aquí voy a meter voy a agarrar la siguiente la voy a poner encima y ya ven como así y voy a agarrar mi primer voy a meter mi gancho mi primer punto solo uno y le voy a dar la vuelta aquí voy a hacer otros dos miren por donde meto ahí está ahí está estoy agarrando las dos uno otra vez y dos voy a subir mi fichita voy a agarrar mi hilo y otra vez voy a volver a hacer mis ocho uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho otra vez voy a poner mi fichita así y aquí voy a cerrar con mis tres puntos uno dos y tres y así nos vamos a ir haciendo miren cómo va quedando ok así nos vamos a ir haciendo todas nuestras vueltas eso es todo de poner las fichitas miren así voy a meter aquí mi hilo y solo perdón este por abajo así y agarro y solo un punto ok voy a dar la vuelta y voy a asegurar con otros dos puntos 1 y 2 mi hilo es del más delgado creo es número 5 algo así si es número 5 es de este matizado solamente creo que es este número creo amigas no estoy muy segura pero creo que sí entonces voy a volver a hacer mis ocho y así amigas hasta cerrar nuestra siguiente vuelta y le hacemos como hicimos al principio y eso es todo eso es todo vamos a ir haciendo nuestras si a ir y rellenando nuestra bolsita las vueltas que ustedes quieran yo por lo regular le hago este 10 bueno 10 este 10 veces estas este vueltas de de las fichitas si 1 1 2 3 4 5 6 7 8 y vuelvo a cerrar emparejo aquí y cierro con tres igual y así nos vamos 1 1 2 2 y 3 pues eso es todo amigas miren cómo va quedando si así va quedando miren lo vieron miren se ve muy bonita una vez terminada la bolsa se ve bien bonita y aquí arriba nada más en cada fichita voy a hacer tres puntos tres medios puntos uno en medio y tres medios puntos uno en medio así para cerrar ya nuestra bolsa y terminar con nuestra puntada nuestro medio punto igual si nuestro medio punto cargado aquí cargo y ya termino de de cerrar mi bolsita con este gancho no me acomodo yo uso el gancho número 8 si para estos hilos porque son delgaditos pero si ustedes quieren usar otro número de gancho más ancho si se acomodan con uno más grueso pues también amigas se vale si este es hilo color aluminio y ya así me voy este para terminar las últimas vueltas de estas vueltas de estas yo le hago de 10 a 12 dependiendo lo que le vaya a hacer hasta el último si miren ahí me retirar ahí está y esa es este nuestra bolsita una vez que ya la termino le pongo forro o le pongo unas asas o le tejo también una cinta del mismo material y como ustedes se les guste y se acomoden a hacerle amigas si la quieren mandar a emboquillar también se puede mandar a emboquillar si hay en su región donde emboquillen o donde les hagan la el forro pues también y si ustedes se lo hacen pues también es es muy propio voy a tratar yo de hacer el forro de esta bolsa y y vamos a tratar de subirlo para que vean como queda ya terminada se ve muy bonita hasta la pueden llevar a las fiestas y van a ver que se les va a ver muy bonita para llevar nada más sus cosméticos y lo que más cargamos las mujeres teléfono las llaves y y muy bien nos sirve mucho eso es todo amigas y nos vemos en nuestro próximo video espero les guste les haya gustado y le entiendan está muy muy fácil de hacer la cuestión era nada más enseñarles cómo se ponen las las fichitas para que nos quede esta bonita bolsa ya la hice en color dorado ya la hice en plata y pues vamos a seguir haciéndolas eh conforme nos nos vaya gustando el color nos vemos en nuestro próximo video amigas amigos hasta la próxima bye bye